y el alba se presenta en vivo y participan el verdadero concurso y te puede llevar lo tuyo suscríbete a darle me gusta deja tu comentario dándole la vuelta al mundo ustedes saben ya ustedes saben ya dímelo 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 mi gente el movimiento urbano está de fiesta una vez más yo estoy muy contento mi gente ya que el alfa el jefe se presentará este 21 de octubre nuevamente por segunda vez en el madison square garden el estadio más importante en los eeuu el estadio más importante en donde se han celebrado los mejores conciertos se hace historia casi un millón de dólares vendido en menos de 10 horas las ventas se abrieron ahorita anoche esto es a tiempo real casi soldado en menos de 24 horas casi soldado en menos de 24 horas obvio el concierto será un soldado será un evento reventado entiende pero te estoy hablando de casi un millón de dólares en menos de 10 horas ya se pagó el bugatti nuevo jajajaja con un solo concierto jajajajaja mi gente que feliz que contento me siento ya que antes no se veía esto mi gente se esperaba que todo lo mejor pasara ahora quiero tomar este momento para darle gracias a herrera dímelo herrera music dímelo herrera herrera half fifth mi hermano muchas gracias de verdad que tu gesto demuestra de que tú eres amigo del amigo entiende de que tú eres fiel y puro herrera mi gente que nos va a hacer llegar las regalitas las verdaderas boletas las verdaderas etiquetas de verdad que herrera mi gente se la lució en esa vuelta así que yo voy a agarrar de ahí una boleta para regalarlo a un oyente a un fiel seguidor de esta plataforma obvio que sea de eeuu o que pueda venir al evento no es que yo se la voy a regalar a usted y usted va a venderla o usted no 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 la persona que se lo gane viene conmigo porque yo voy a estar ahí y usted viene conmigo porque no es como que yo le voy a regalar esa boleta que herrera se está esforzando mucho para bendecirnos a nosotros de esa manera así que herrera te lo agradezco en el alma mi hermano mío cuando usted me dio esa noticia mi espíritu cambió porque me pongo contento yo y pongo contento a mis seguidores que pueden tener una boleta no entiendes así que mi gente dale me gusta compártelo y puede ser tú el ganador de esa boleta para los demagogos que paran criticando un tapabocas ¿Qué es lo que hay que darle? 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 Un tapabocas. Mi gente, para los que no saben, hay que hacer un poco de historia. El Madison Square Garden es ese estadio. Primeramente, es el estadio principal de la NBA. Segundo, es el estadio más importante en la música americana. En donde se dan los verdaderos conciertos. Usted, para obtener el Madison Square Garden, usted tiene que tener rango, poder, dinero, conexión. Es lo primero. Para usted llenarlo, usted tiene que ser un matatán. Hay artistas que gustan, pero no venden. El alfa gusta, vende y la gente le compra lo de él. Va a haber gente comprando vuelos solo para venir a ver a el alfa, el jefe. Va a haber gente guiando de lejos cinco o seis horas solo para ver a el alfa, el jefe. Gente que lo ha visto, pero lo quiere ver de nuevo. Yo he visto al alfa, el jefe una vez en vivo. No te voy a decir que, wow, lo he visto diez veces, una vez. Y voy a relatar mi historia. Será el caso que yo estoy en Lucky Seven. Lucky Seven en Manhattan. Está cerrado ahora mismo, pero es una discoteca. Hace muchos años. El alfa hace presencia. Obvio, yo sabía que venía. Yo estoy frente a frente. No hay nadie, no hay nadie alante de mí. Yo estoy alante. Mi gente. Te lo juro. Que cuando el alfa me miraba, que par de veces hicimos conexión de ojo a ojo. Yo sentía como una energía. Yo sentía como un poder. Real. No soy muchacho, mi gente. Yo no, yo no hago los videos por hablarlo. El alfa, el jefe. El alfa, el jefe. Es elegido. El alfa, el jefe. Está como, como en la Matrix. Él está elegido para hacer lo que él está haciendo. Por más que él no quiera. Sé el alfa, el jefe. El alfa, el jefe. El alfa, el jefe. El alfa, el jefe. Es el universo. Por eso es que todo lo que él hace florece. Todo lo que él toca se convierte en oro. Mi gente, no estoy hablando por hablar. Usted trate lo que yo estoy, lo que yo le voy a decir. Usted que es influencer. Usted que quiere ser artista. O usted que es artista y está subiendo. Haga un evento. Y mándaselo a todos sus familiares. A todas sus amistades. A toda la gente que jura que te ama. A ver cuánto van a ir a tu evento. Dale, te reto. Haz el intento. De 100 quizás lo hagan 10. Yo te voy a ser sincero. Yo estoy en una etapa que los pocos amigos que tengo son seleccionados. Y creo que van a ir. Quizás hay unos cuantos que no van. Y van a montar la cotorra de que no pude por esto y lo otro. Pero tengo esa impresión. Porque lo he puesto a prueba y han estado ahí para mí. Así que los amigos míos reales. Gracias. Como Herrera Music. Herrera que a pesar de que está por encima con el Alfa el Jefe. De que es el niño animado del Alfa el Jefe. De quien es que le maneja la plataforma del Alfa el Jefe. La música del Alfa el Jefe. El tipo jamás ha cambiado conmigo. Al contrario. Ha mejorado. Es mejor ser humano. Y eso es de apreciar. Pero es lamentable de que cuando tú tienes un proyecto. Pocos te apoyan. El Alfa el Jefe. Vende. Guta. La gente le compra lo de él. Su presencia. Su música. Vende. Porque el universo lo eligió. Él es el elegido. The chosen one. The chosen one. Es muy diferente a los demás. Así que yo estoy muy contento. Que el Alfa el Jefe. Repite la historia. Para el Madison Square Garden. Vuelvo y te repito. El United Palace. Son mil, dos mil, tres mil gente. Forzando la jugada. Y hay artistas que no lo llenan. Mozart Lapara es mío. Personal. El más humilde del género. Mozart tuvo que cancelar ese evento. Chimbala. Chimbala. Llenó el United Palace. Chimbala. Pero el último día todavía se vendían boletas. Yo estaba ahí. ¿Me entiendes? Se dio el evento a lo máximo. El Fote. El Alfa. El mismo Mozart. Ahí todos tuvieron presente apoyando a Chimbala. El pueblo se lo disfrutó. Fue un evento muy duro. Pero fue forzar la jugada. No di que forzar, forzar, forzar. Pero vuelvo y te repito. Hay artistas que son élites. Chimbala es élite. Chimbala es duro. Chimbala es uno de los mejores productores. Escriptores. Cantautor. Pero hay artistas que no venden a la capacidad que vende el Alfa El Jefe. Así que yo estoy muy contento. Espero que ustedes apoyen. Las ventas están abiertas. No espere tarde. El evento es el 21 de octubre. Pero los boletos es ahora. Y ahora que usted tiene que comprarlos. No espere a que los boletos estén fuera de disponibilidad. Será un soldado, mi gente. Será un soldado. Así que estás a tiempo. Es ahora o nunca. Mi gente. Dale me gusta al video. Dale me gusta. Compártelo. Que vamos a elegir un ganador para una boleta. Ustedes saben ya. Ustedes saben ya. Definitivamente. El concierto del año. El 21 de octubre. Vamos a decirle. Vamos a seguir. Vamos a decirle.